Chicos, ya estoy listo. Ya estoy. Yo también. Qué buena idea tenía su padre. Ya era hora que saliera con sus hijos. Con todos mis hijos. Hola. Mucha gente. Y me nieve en el espejo y me da cuenta que soy hermosa. Hola, Charo. ¿Y la Grace? Hola. Salió temprano. Ay, encontré un nuevo novio. No, Tere. ¡Me muero! ¡Se tiró del puente! Tere, no hables así. Ha salido. Hoy Grace, Jaimito y Joel van a pasar el día con su papá. Con su papá. Bueno, ya era hora. Ya mucho pachas, mucho pachas. Tenía que estar con sus otros hijos. Bueno, Lucho hoy quiere juntar a todos sus hijos. ¿Juntar a todos sus hijos? Bueno, mira, con el Johnny normal. Pero la Grace y la Shirley juntas es lo que le dije. Pero la sangre llama, dice él. ¿En qué se estará metiendo mi hermano? Más bien el que no sale es mi papi. ¡Papi! ¡Por el amor de Dios! ¡Tengo que trabajar! ¡Ya, cártala! Buenos días, Charito. Buenos días. Papi, yo sé. Yo sé que ya estás viejito y que por eso se te suelta tu estómago a cada ratito. Pero no te puedes pasar todo el día en el baño. Hoy te voy a comprar tu pañal. ¡Un pañal grandote! Perdón. Yo no sabía que me iba a ir a demorar tanto. ¿Qué tal, paisano? Buen día. No sabía que me iba a demorar tanto. No te preocupes. Más bien, hijita, toma tu pastillita para los gases. No se vayan a quejar la galería. Ya era hora que los hermanos se unan. Yo no sé si sea buena idea. A mí me gusta. Yo te apoyo, papá. Todos somos hermanos. Tienes razón, cabezón. Hay que poner de nuestra parte. Gracias, hijos. Gracias. ¿Greis? Me pides demasiado, papá. Bueno, tampoco voy a hacerle agua a fiestas. ¿De dónde vamos? Bueno, no sé, a divertirnos. ¿Ustedes se elijan? Ya. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Vienes? Ni loca. Bueno, 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 chicos. ¿A dónde vamos? ¿Ya me dijeron? Sí. Ay, cuánta melocería. ¿Qué le pasa a Lucho? Necesito un café bien amargo. Vamos a jugar. Tocamos timbres y nos vamos corriendo. ¿Entienden? Bueno, chicos, 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 chicos. Al museo, no. ¡Silencio! ¡Te van a momificar! ¡Silencio! ¿Ya decidieron a dónde quieren ir? Sí. Qué bueno. Hemos decidido. ¿Qué tú vas a decidir? ¿Yo? No, pues. ¿A dónde quieren ir ustedes? No, pues, viejo. La firme nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero así que tú tienes que decir. No, no, yo no. Bueno. Ya, ya. Bueno, 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 bueno. Pero debo admitir que hay un lugar. Un lugar que me encanta. ¡Vale! Ah, qué bueno que mi nona ya esté bien. Ya, ¿ves? Yo te lo dije. Bebé. ¿Cómo que bebé hoy? ¿Qué te pasa? Ay, bebé, mi bebito, bebecito. Tremendo más todo antes. ¿Te estás burlando? No. Vamos, hija. Mejor olvídate. No tienes nada que hacer con esta gente. ¡Ey, tú! Un poco más de respeto. ¿Entendiste? ¿Pasa algo, Luchito? ¿Quieres que golpee a alguien? Tito, por favor, no empeores las cosas. Vámonos, tío. Vamos. Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Los amores en fría Falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás Nick, perdóname. Fue mi culpa. ¿Qué te parece contigo hoy? No. No, tú no tienes la culpa de nada. Pero tú sí tienes la culpa, Nicolás. ¿Cómo le vas a hacer eso a la Grecia vuelta? Triste, se ha quedado la pobre. Mientras tanto, tú, ¿qué? Juelís acá con tu chica. ¿Cómo puede ser posible? Me parece muy juego, Nicolás. Muy, pero muy, pero muy juelista. ¿Peliz, puedes callarte? Piénsale, Nicolás. Piénsale. ¿Qué hacemos? Vamos, pues. ¿No dicen que el mar cura todo? Vamos. Otra vez te veo pasar. 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 O ¡Gracias!